I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement I have a blog, so please comment below and we will see you next time I am going to school, so here I am with my brother Jasmine So, I have never recorded with so many people, so I am going to try to do it in the best way I am going to do it in the best way, it is going to be a very fun video, it seems to me that it is very fun to interact with people So, let's see if we are going to do it in the best way, it is going to be a good video, it is going to be a good video I am going to do it in the best way, so I am going to do it in the best way Well, we are going to enter the English class, well, here we have to learn some things, some expositions So, I am going to try to grab a little while I am going to do it, so I am going to see you next time Well, we are going to do a job in English, well, we have to do all this that is here to the blog So, we are going to do this first, and then we have the expositions that I am going to tell you Where we have to tell you what we learned from this essay, so I am going to do it quickly So, you can see me as if I am looking at you, because I am so handsome No, 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 I am going to do it So, I am going to write this book So, we are going to write it once Bueno amigos, acá ya acabé el trabajo, mire, acá ya hice la portada, está bonita. Ahí me equivoqué, que es que en 2019 me tocó correr a 2020, luego hice el mapa conceptual, un mapa ajustado, está bacano, para que denme un buen like por ese mapa conceptual. Y el ensayo, todo es totalmente en inglés. Entonces, sé que no voy a aprender esto, pero voy a hacer lo posible para sacar una buena nota. Aunque, aunque lo veo mucho porque si no ensayé toda la semana no me lo voy a aprender en 15 minutos que quedan, creo. Y son 3 horas seguidas de inglés, así que obviamente que va a pasar. Bueno mis cracks, ya salimos de la clase de inglés, ahora nos espera media hora de descanso. Entonces después de eso tenemos matemáticas y bueno, voy a estar bloggeando otro rato en descanso, para ver si interactúo más con los chinos o no sé, o sentarme a comer refrigerio. Y ya tú sabes, ya tú sabes que vamos a comer bien chimba. Vamos con su tica al sur, al orejón. El que parece a mí. Lendrita. La Doris, ay, ¿qué Doris? Mayorga y bueno, voy a ver si mamá me trae el refrigerio allí. No me van a dar, pero no me van a dar. ¡Ay, mamá me trae! ¿Sí, fe? Hiciste lo correcto, papá. Bueno, mira, aquí estoy con sus estudiantes del colegio y bueno, ¿este qué va a decir? ¿Qué va a decir? Un saludo a todos los suscriptores de Moa y comenten abajo y dale like. Eso, eso, sigue como dijeron, comenten y denle un buen like. Bueno, amigos, ya vamos acá, ya reclamamos el refrigerio, ya mi mamá me lo trajo, ya me trajo una arepita, una gaseosa y no sé qué más. Bueno, entonces ahora estoy buscando a mi hermana, porque mi hijo que estaba acá, entonces la busco. Le doy lo que mi mamá le trajo, voy con el buen su tica, ¿sale, su tica? ¡Salud! ¡Gluma niños! Bueno, entonces vamos a seguirla buscando y ahí está, seguimos con este video allí. Nos vamos ahorita para el poli y vamos a seguir grabando un video chimba, ¿vale? Entonces, suscríbanse y dale un like. Bueno, bueno, ya estamos acá comiendo, bueno, no encontramos a mi hermana. Bueno, si está viendo este video, ¿usted por qué no la encontramos? Yo no, usted no está, entonces, bueno, mi mamá nos mandó carne, ya, una arepita. Una niña que no está, ¡uy! ¿Qué son siete cueros, ñero? Bueno, entonces... ¿Qué pasa? Me doy un poco la boca, porque ayer me apretaron los braques en ortodoncia, entonces por eso me están viendo un poco. Esa de Negrito siempre ya ha querido grabar conmigo y yo la he ignorado porque no he tenido tiempo. Pero bueno, un día esto tenemos que grabar y ese video lo voy a subir al canal. Bueno, Crack, ya estamos llegando a matemáticas, vea, estamos de matemáticas. Esto, Crack, se va a grabar unos tantos clips aquí. ¡No mames, qué asco! Entonces, vamos a hacerme por acá, yo siempre me hago en esta silla, está el buen Pipe. ¡Qué hermoso! Seguimos a hacer acá y vamos a hacer juiciosos, porque yo soy un hombre muy juicioso. Pues sí, güey, no mames. Bueno, amigos, llegó la hora feliz, vea. Me está dando el refrigerio, la naranja, ¡olé, la leche! Bueno, ya no traen la leche. Ella es mi amiga de Caterine. Caterine tiene novio, sea como Caterine. Se cancela todo. Bueno, amigos, ya son las 11 y 5 minutos. Y, pues, tengo un taller de matemáticas que tengo que terminarlo. Bueno, es un poquito largo, pero ya tengo las fotos en mi celular. Así que solo transcribir y estaré dejando de grabar por un rato mientras que copio. Y ahí te lo vuelvo a seguir grabando. Dale, Crack, suscracia, haciendo un buen like. Hola, hola. Recordaba que la caja se los coge. Yo le dije a... Lástima. Yo le dije a ver, por ejemplo, el cero o el consejo de un ángulo de la recladora, uso de ángulos comerciales. Ustedes cuando van y compran una... ¿Ustedes saben que yo le digo algo? Que la leche va y compran una de las sexuales. ¿Ustedes parecen eso? Claro, estoy en el ángulo de la recladora. No es el punto de la recladora. ¿Ustedes dicen que hay algo? ¿Ustedes saben que hay algo? ¿Ustedes saben que hay algo diferente. Pensáis en uno. Dos, dos, dos. ¿Ustedes saben que hay algo diferente? un kilogramo en el sistema ingles trabajamos con libras y por fin un poquito que no sigo tanto aquí apareciamos con el cinturón amigos antes de irme para los que son antiguos en mi canal y han visto los videos los primeros videos que subí pues ella, Sofía y ella también aparecieron unos videos amigos así que ella se va a lanzar a la candidata de personería y si usted es uno de los que estoy acá en mi colegio y quiere apoyarla ella simplemente vota por el 01 usted va a votar por cual por el 01? bueno entonces si usted es del colegio vote por el 01 para que la apoyemos a ella y sea la personera de la institución bueno amigos ya se acabó la jornada de clase y ya nos vamos para la casa si les gustó el video denle un buen like, suscríbete al canal y comenten abajo que otro yo quiera que hagan no puede ser en el en el colegio o en el pueblo así que eso es todo por ahí suscríbanse, yo sigo hermano bye bye hola gracias hola 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 Gracias.